Hola Dani Hola Dani, ¿cómo andas viejo? Bien, muy tranquilos acá, supongo que a vos también te habrá pasado, todo el mundo bajó el decibelo, estamos como, es decir, pasamos del corazón de Santiago Bala a tener el corazón de Canigia, digamos Más o menos, pero vos sabés que nosotros estamos un poco consternados, Dani ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y creemos que Bahía tiene pocos minutos, creemos que Rodrigo tiene que estar un poquito más en escena Sí, puede ser, igual uno se ve un momento que, a ver, yo te firmo cualquier cosa, ¿eh? Es más, hasta te diría que el coco vacile tendría que estar también Mirá, yo se le pregunté si Kemp estaba roto Estamos como locos, Dani, acá Bueno, ¿cómo están pasando? Primero, la verdad, Pablo, tenemos que pasar por acá, me parece que ya es inevitable, porque ya es inevitable hace mucho tiempo que no pasaba Hay uno teniendo más de 35 años como yo, por lo menos, sabe lo que es una final de mundial ¿Cómo está Bahía con este tema? Enloquecida, enloquecida, ayer fue un delirio, para que tengas una idea, parte de nuestro equipo tiene un grupo de, tenemos un grupo de teatro que se nos hizo casi imposible llegar al ensayo Así que estaba todo cortado y, bueno, pasaban colectivos por todos lados, de un lado para el otro Viste que ciudades como Bahía suele tener una plaza principal, bueno, estaba desbordada Y el teatro municipal, que es también un ícono de la ciudad Así que, bueno, se está viviendo de una manera muy particular esta final, ¿no? Igual no podían suspender la clase de teatro, qué bien Es posible Por nada Dani, Fran Girado, te ha encantado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? Bien, no pudimos suspender la clase porque, bueno, son medios así, muy rectos, este... Y la verdad que nos sentimos bastante amargos ensayando una obra de teatro en el medio del pestejo Pero por lo menos, decime, ensayaron algo para arriba, ¿no? Una de Utoñazi, no algo para abajo Y era raro, estábamos jugando al Scrabble Ah, bueno, ok Bueno, decime, ¿cómo está Sporting? ¿Cómo va Bahía todo este año 2014? Porque es un año que se renueva, además, es decir, no es el primero, lógicamente Pero el motor sigue andando y sigue caminando ¿Cómo va este 2014 hasta ahora por allá? Muy bien, Dani, muy bien Este es el programa 52 de Blackbird Vos sabés que va todos los jueves de 21 a 23 Lamentablemente, te hemos pisado un par de horitas para liberarte luego Y bueno, estamos muy contentos Estamos conversando todos los jueves con alguien relevante de la cultura El jueves pasado charlamos con Pacho O'Donnell El anterior con Edelmiro Molinari El anterior con Machi Rufino En un rato charlamos con Matías Méndez Uno de los bajistas más relevantes del jazz nacional La verdad que Vorterix en Bahía está dando el puntapié Primero que hace un tiempito que tenemos imagen Con lo cual, bueno, hemos hecho una revolución Porque es la primer radio que tiene imagen en el sur argentino Con lo cual, tanto con Fran Giraudo y Leo Giraudo Que es el director de la radio Estamos enloquecidos, ¿no? Porque estamos generando productos permanentemente y contenido Vorterix en Bahía ha tratado, como te conté la vez pasada De generar contenido cultural para la ciudad Así que, bueno, casi todo pasa por acá Hasta hemos, nos hemos dado el lujo de mostrar un fotógrafo a través de la radio Mirá vos, ¿eh? En cualquier momento mostramos un huevo bajo la tierra, ¿eh? La radio O un mago Estamos a un pasito No, y además, esto creo, no sé si lo charlamos la vez pasada Pero me interesaría como hacer un update o actualizar Cómo es eso, digo, no solamente a vos A todos los chicos que están ahí Habíamos conversado, Pablo, en algún momento, creo, cuando estuviste acá Sí Y además Vorterix, y esto uno, por lo menos, lo notan en contacto que tenemos en Buenos Aires Ha generado que muchos artistas Que tal vez veían que su música iba a ser de complicada difusión En algún medio de lo que se llama, equivocadamente tal vez, grande o de difusión masiva Y me parece que Vorterix, en un punto fue acercándose un poco más Entendiendo que uno está acá y nosotros, la verdad, escuchamos mucha música Y podemos escuchar las diferencias, los antiguos Bueno, si bien es una banda joven, ya son unos periodos viejos Los deportes van a estar acá en un rato Pero hay otras bandas, sí, que son más recientes Que tienen un año o dos Un disco, un EP, que se acercan acá Y más allá de la entrevista, después Saben que la canción puede estar rotando Tranquilamente Y que no pasa por un arreglo comercial O por una publicidad o un canje Pasa por las ganas de abrir el juego, me parece A muchos artistas que a veces en las voces Le cuesta llegar a ciertos lugares Y en el caso de ustedes, bueno, laburando con algo que le cuesta Tal vez un poco más, que es el jazz Exactamente El jazz y Vorterix en sí Siempre acá en Bahía Por lo menos quisimos hacer lo que siempre soñamos hacer Justamente que los músicos bahienses Las bandas de rock Como cuesta siempre, como bien nombrabas La idea es que sean tratados como una banda más Si fuese conocida, digamos Es como vos decís Los temas rotan todo el día Y las entrevistas son, digamos Como si estuviésemos entrevistando todos los días A Ricardo Diorio, digamos Esa es la idea que nosotros tenemos Y justamente también el jazz Cambió mucho, chicos El mundial, la fisonomía De lo que pasa dentro de la radio Más allá de lo que uno lleva encima Todos los días Acá nosotros, la verdad Nos ha trastocado Bueno, saben que hay una gran cobertura del Brasil También con el grupo de la muerte acá Y a la noche, bueno, después triple frontera ahora Pasando a las 12 Pero estamos todos, no conmovidos Sino que muy involucrados Es muy difícil que te pase por al lado ¿No? Semejante evento Sí, sí, la radio está Bueno, todos estamos Básicamente muy prendidos Muy enganchados Como decía recién La radio muestra Algo que es Muy importante en el fútbol Yo que jugué al fútbol Cuando era chico Que no es el relato solo Sino es La visión El comentario La interpretación del deporte Del juego Y la interpretación De un hecho histórico Que es Para nosotros Estar en una final En un país Tal vez De los más importantes Del fútbol mundial Que es en Brasil Sí, señor Así que Me parece que Tiene una relevancia Que tal vez Ni nosotros mismos Lo podamos ver En este momento Para poder verlo En unos años Estar jugando Una final Con Alemania Que por suerte Nos tenemos la posibilidad De una nueva chance Pero Vivirlo desde Vorterix Que en donde No hay relato Pero si hay Vivencia cotidiana Es vivirlo con música Es vivirlo con música Y con rock A ver Le pregunto a los dos Perdón Porque uno sabe que Llegando al mundial Algo que no me había pasado Nunca a mí Yo me encontré Siendo cabulero Me desperté un día Y era cabulero Porque después del cuarto partido Me di cuenta que había visto Uno en cada casa diferente Y ahora tengo que encontrar Un partido por la final Desde ayer Lo pude ver acá Porque estaba acá Así trabajando Ahora ¿Qué relación hay? ¿Subió la relación Música Piedra Música Mufa En los últimos 15 o 20 días? No, ese artista No, ese sí No, ese pone lo que sirve No, aquel sacá Lo que va para atrás Hay algo de eso Hay algo de eso Este Incluso hay bandas Que nosotros hemos escuchado Por ahí con Con Bonadeo Este Que yo incluso Este Hasta intubía Que él también hace lo mismo Debe haber bandas Que él tampoco pone Estoy seguro Por eso Nosotros Este No creemos mucho En las bandas Mufas Este Pero Acá entre nosotros Total no nos está Escuchando nadie Este Hay ciertas bandas Que no estamos poniendo Claro Yo ya irrumpí En medio del estudio Donde estaba el gallo Haciendo ácido Y estaban pasando Rata blanca Imagínense Lo tensionado Que estaría Que le digo Si ardino es piedra O estoy muy paranoico Me dice No, no Tranquilo Estás paranoico Y va Ok Acá en el ambiente Entonces ya Hay que ser cuidadoso Porque Por ahí Se ponen sensibles Los muchachos Y Todos dan suerte En general No Un paso en falso No Te tirás el vacío Sería catastrófico Una duda que tengo Que Voy a hacer el paralelismo Cuando uno sale acá Nosotros nos vamos de acá A las 12 de la noche Yo tengo un díacesito Bastante largo Hasta Morón Casi una hora Pero salimos a la vereda Y a las 12 Si bien tenemos Una casa de comidas rápidas Enfrente Y una pantalla Casi obscena Acá arriba No hay nadie Y el frío La verdad Te corta el hueso Como una chile ¿Cómo es allá Donde ustedes salen Cuando salen 11 de la noche? ¿Qué hay en Bahía? ¿Pasan un fardo de pasto? ¿Hay algún barcito abierto? No Está toda la movida Los jueves a la noche Mirá Primero arrancamos con un vinito Que acá te lo estoy mostrando Con familia Valencia En canasta ¿Picamos algo antes? Hay picadita Y de acá Hay Ah claro De ahí salen Si hay 10 islámicos De la yihad Le chupo un huevo Imaginate Debe ser 2 grados bajo cero Ahora A esta hora Si querés encontrar algo Seguro lo encontramos Sí Hay un par de bares Donde la movida de Bahía Arranca los jueves Y bueno Muchos músicos amigos Están tocando en algún bar Hay algunos bares históricos Donde muchos músicos Vienen de Buenos Aires Y tocan ahí Y los músicos bahienses Hacen De soporte en general O tienen su propio show Y arrancan el jueves Y bueno Nosotros Nos enganchamos en la movida Bueno Y en tu caso Dani ¿Qué? ¿Te vas directo a Morón? ¿O pasas por algún barcito? Porque ustedes tienen bastante Sí Por eso me voy a Morón Claro Porque hay bastante Demasiado Por eso uno va a casa No A esta hora No queda la verdad Mucha gente Y con Urbano Imaginate Baja un poquito más La temperatura Y allá Deben estar como los tiembres Bastante atentos Todo el día Y chicos Les hago desde acá Una última Reflexión Una reflexión Una pregunta En realidad Vamos a tener a los Que están ahí Dentro de muy poquito Con un informe Y ustedes seguirán Con esa hermosa música Del demonio Que es el jazz De acá a fin de año ¿Tienen planeado En algún momento Que haya No aniversario tal vez O a los 100 programas O algún aniversario Que tengan ahí internamente O alguna fecha O alguna expo O alguna muestra O algo que tengan pensado Un ciclo Lo que sea De aquí hasta diciembre Mirá Tenemos pensado No solamente por los 50 Programas de Vorterix De Blackbird De Blackbird Sino por los dos años De Vorterix Algo pensado para vos Total vez para fin de año Y lo venimos guardando Por una cuestión De armarlo bien Y como nosotros Queremos laburar Y tenemos pensado Teníamos pensado Justamente Contar con Con tu presencia Ah bueno A mí me encantaría Ustedes saben Que yo voy Para el lado de los tiros Los escucho venir Y voy Una semanita Total Es una semana de trabajo Es una semanita Para que hable la mañana Una semana Ya como que me saca Del terruño Pero no A ver De un jueves Cuando le puedo estar Un jueves En Blackbird Hago viernes En Bahía Y después me vuelvo El fin de semana Eso puede ser Perfecto Perfectamente Perfecto Y podría ser Un delicia Desde allá Tal vez Por eso Por eso mismo Ojo eh El viernes Estar el jueves Con ustedes Hago el viernes Y después Me vuelvo El fin de semana Me cierra Por todos lados Te cierra Por todos lados Y bueno Así será entonces Lo vamos cerrando Ok Perfecto Chicos Que disfruten Ese vinito espirituoso Supongo que por el frío Se echan en los bolines El vino Después eso se lo toman Puede estar bastante fresco afuera Gracias Dani Que sea Queríamos hacerlo Por lo menos desde acá Con esta intención Para que sepan Que somos muchos Los que hacemos Vortex Que estamos por todos lados Que estamos viralizando todo Y si uno puede abrir cabezas Y hay cabezas en el camino Que mejor que hacerlo Así que desde acá Un saludo muy grande Para ustedes Y sigamos así Vamos a ver Dani Un abrazo grande Gracias Como siempre Estamos juntos Abrazo A los dos Ahí un saludo muy grande Vortex De Bahía Blackbird Se llama El programa Estamos saliendo En un invento tan viejo Como efectivo Llamado Duplex Bueno Fran Bueno Charlamos con la nave madre Con la nave madre Leo Usted que está ahí Sentadito Estoy acabando Bueno Vos nos pediste Que lo traigamos Para festejar El aniversario Ahí lo tenés Es todo tuyo Hay tanta buena onda Viste que Es lindo Es lindo Te tenés que abrir un poco Que me abra la imagen Abra 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 como Ábrase como el ano De Mascherano No, no Que bueno eso Vení, vení No te vas a vos Bueno, está bien Acá tenés Que buena imagen Que buena imagen Lo de Más para acá Viste Nosotros estamos acá Y Que buena imagen Qué buena imagen Lo del ano abierto De Mascherano Representando No hay nada más Que Tan concreto La frase Y la imagen Tan nítida De que realmente Nos rompimos el culo Para poder llegar Hasta la final Que bueno La verdad es una frase tremenda Me parece que en realidad Lo que al argentino Le gusta Y a nosotros Nos gusta a todos Es poner huevos Y pelotas Más allá de los resultados Ahora Lo que esperábamos En una selección Era justamente Que le pongamos huevo Que hace un Mascherano Y listo No importa Ahora qué va a pasar Con Alemania No, no importa Mientras metan pata Yo creo que Haciendo un paralelismo Con lo que hablaban Recién con Dani Con la viralización De Vorterix En el país Creo que La sensación Que hemos tenido Varias veces Y con ustedes Lo hemos notado De Vorterix Es esta pasión Y esta garra Y estos huevos Que le ponemos A esto que nos apasiona Lo mismo están haciendo Los muchachos de la selección Y lo mismo estamos haciendo Nosotros con Vorterix Porque realmente Se nota Y se lo digo A todos los programas Los chicos Todos los que suman Desde Joaquín Que está acá Juancito Seba La pasión Que le ponen Cada programa Cada uno que lo hace Realmente se siente Yo veo que son Todos mascheranos Se nota Y eso está Genial Lo que pasa Es que una copa mundial No se juega todo Nosotros la vamos a jugar Nosotros la jugamos Todos los años Cada programa Estaba pensando ¿Cuántas radios Sucede esto? Que habla Su brazo Local Con el brazo central No sucede Muy a menudo Yo creo que la química Que Que tiran ellos De allá La intención La onda La buena energía Que generan Es esto No La verdad que Tal vez haya radios Que lo hacen Tal vez no Ojalá que Digamos Que seamos los únicos Pero Está genial No Estaba pensando Me quedé pensando Que Él en algún momento Dice Con respecto a los músicos Independientes Que ya era momento De alguna forma O sea Porter vino Justamente a romper Con el sello discográfico Con la compañía Y con el Con la imposición De la música Con la imposición De un tema Tal cual Entonces justamente Eso hace Diferente Y yo Los dejo Estoy por acá Acompañándolos Pero Hay una frase Que dijo Maxi Rodríguez Ayer Después En una conferencia Después Cuando le hicieron Una nota Que es algo Que creo Que quede reflejado En la intención De Vorterix Y la tomé Y creo que está buena Para todo el equipo De Vorterix Y para todo lo que Hacemos Vorterix Nos podrán Superar En muchos aspectos Otros medios O no O lo que sea Nos podrán superar Pero con huevos No nos van a ganar Porque los huevos Los vamos a poner Nosotros O sea Con huevos No nos van a ganar Esa es la frase Perdón Tengo que mandar saludos Tengo que mandar saludos Porque me los está pidiendo Diego El productor De Dani Jiménez De Delicias de un charlatán Que nos siguió Escuchando Capo Y El Tabo El Tebu El Tebu No se Nos llamó recién El Tebu Nos llamó recién Bueno Un equipo Que nos ayuda Nos respalda Nos acompaña Y nos hace sentir parte Por supuesto Gracias Diego Con huevos No nos van a ganar No, ni pedo Al suelo Me tiro ¿Cómo no? ¿Qué? Obvio Lo negro Cubre la ciudad Blackbird Tormite negro Con Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Rock Espacio Publicitario Comienza el día